He dicho, lo que a mí me queda más claro es que el sanchismo, Sánchez pide sacrificios a los demás, pide medidas para los demás para tapar su incompetencia. No ha sido capaz de controlar el déficit y dice, oye, pues, ¿qué hacemos? Pues si suben los precios, oye, pues los regulamos, ¿no? Yo cuando era pequeño tengo una anécdota con mi madre, que yo me emperré en un monopatín. Y le dije, mamá, yo quiero ese monopatín, quiero ese monopatín, quiero ese monopatín. Y mi madre, que no, que es muy caro, que es muy caro, que yo no tengo dinero para tanto porque son muchos los gastos, tal, no sé qué. Y le dije, mamá, es muy fácil, vamos al banco y lo sacamos. Pues este gobierno es igual, ¿no? Oye, que suben los precios, oye, yo no miro el origen de dónde viene toda esa subida. O fotocopiamos el billete, que no sé cómo se lo ha ocurrido Garzón. No miro el origen de dónde viene toda esa subida de precios, he hecho la culpa al distribuidor y punto, a un empresario que además está creando empleo, que está dando impuestos, que está creando riqueza y que no tiene ninguna culpa de nada más que dar un servicio y sobre todo dar abastecimiento a una sociedad. Hombre, estaría bueno que no ganara dinero con ello porque, claro, nadie se juega a sus duros gratis. Pero bueno, ¿por qué no le reclamamos al gobierno dónde están esos 45.000 millones de euros que ha recaudado además por inflación? Como decía Carlos Cuesta. ¿Por qué no se lo reclamamos? ¿Por qué no les pedimos cuentas? ¿Por qué no valoramos el sueldo de Irene Montero o de Iona Belarra, que son las grandes propulsoras de esta medida? La verdad que tenemos un gobierno que se ha creído que España es una casita de muñecas y dice, bueno, vamos a probar esto, vamos a probar lo otro y ya por la parte de Podemos, ya ni te cuento, o sea, por la parte de Podemos es instaurar el socialcomunismo a cualquier precio, a cualquier precio y ahí se ven las medidas, ¿no? Bolivarianas que quieren tomar, por ejemplo, con la regularización de los precios. Pero bueno, hay una cosa patente, que España es el único país que no ha recuperado su PIB de antes del COVID de su entorno y eso pues realmente es por una incompetencia de un gobierno que tenemos que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Le pongo la pista, ¿toda España? No, toda España no, la Comunidad de Madrid sí. Bueno, la Comunidad de Madrid, como dice nuestra Presidenta, tiene su libertad. Ahora, por ejemplo, hemos aprobado leyes, ¿no?, como la libertad del taxi, la ley Omnibus, ¿no?, que va a permitir mayor competitividad en la economía, pero Madrid, al fin y al cabo, no es un terruño, no es una isla. Ya, ya, ya. Estamos en España y, bueno, pues los madrileños nos sentimos afectados por todas las políticas de Sánchez y el socialismo. Bueno, te...